Del camino que emprendí Conocido me inscribí Por una buena razón Que me parezco a Chinoy Del paseo a la micro Con el oje más práctico Me fui cantando agachado Por si acaso intimidado Oh no Pero mírame a los ojos Yo no soy ese fulano Es que el destino nos hizo Un poquito gemelitos No me encuentres parecido Si es que no me miras fijo ¿Acaso no te han contado Que los dos somos hermanos? No No Oh no Mira al frente y quien toca En la canción de la trova Que asquivaron o no el fulano Que se ha puesto los zapatos Mira al frente y quien toca En la canción de la trova Que asquivaron o no mi hermano Que se ha puesto los zapatos Mira al frente y quien toca En la canción de la trova Que asquivaron o no el fulano Que se ha puesto los zapatos Mira al frente y quien toca En la canción de la trova Casquivaron o el culano, que se ha puesto los zapatos no Oh no